Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Hoy toca... ¡Noticias de Lakers! ¡Pum! Llega Trevor Arista a Los Ángeles Lakers. No se sabe, pero Wogbomb soltó la bomba anoche y dijo que los Lakers estaban buscando un traspaso a tres bandas junto a los Phoenix Sands para la incorporación de Trevor Arista, viejo conocido, nuestro verdad, un anillo con la franquicia y con Kobe Bryant en el año 2009 en esas finales que se enfrentaron a los Orlando Magic. A cambio de, a cambio de, Kentebo y Calwell Pope. Esa es la pieza que quieren mover Los Ángeles Lakers para traer de vuelta a ese alero defensor y jugadorazo Trevor Arista. ¡Ojo, ojo! ¿Por qué? ¿Por qué? Que Kentebo y Calwell Pope tiene una cláusula de no traspaso. Por lo tanto, si él decide no irse, no se va. Tiene que estar de acuerdo con todo lo que forme el traspaso a tres bandas y a ver dónde recae. Si llega Phoenix Sands, a lo mejor dice, oye, que yo no quiero estar en el peor equipo de la liga. Pero si a lo mejor llega Philadelphia 76ers, por ejemplo, que es el tercer implicado, pues a lo mejor no le importa salir de Lakers. Hay que decir que el salario de Trevor Arista es de 15 millones por una temporada. Por lo tanto, los 12 millones por una temporada de Kentebo y Calwell Pope podrían más o menos cuadrar esos 3 millones de sobra. ¡Ojo! Sigue siendo expiring al final de año en verano y que podría irse tranquilamente Trevor Arista. Así que no complicaría absolutamente nada el futuro de la franquicia de cara a la agencia libre de este verano. De momento todo esto es solo un rumor y el traspaso solo se llevaría a cabo el sábado. A partir del sábado, que es cuando se pueden hacer dichos traspasos por Kentebo y Calwell Pope. Personalmente es un cambio arriesgado porque estás dando a un tirador y defensor como Kentebo y Calwell Pope y de juventud por un veterano ya conocido por la casa, verdad, pero igual, parecido. Tirador, defensor, muy buen defensor, incluso mejor que Kentebo y Calwell Pope. Es un poco más alto, es alero, básicamente es un poco más alto, con mejor envergadura y bueno, más veterano, ¿no? Y lo estás cambiando por un jugador mucho más joven. A mí me gusta el cambio, me gusta la vuelta de Trebaliza, pero quizás más por el corazón que por otra cosa. Eso sí, en defensa nos iba a mejorar bastante. Muchos se ha hablado, se habla y se hablará de LeBron James, de su llegada, de lo que supone tener al mejor jugador en esta ciudad, en Los Ángeles, de lo que supone tenerlo en el mejor equipo, para mí y para vosotros. Supongo, en Los Lakers, pero nadie habla de su productividad, nadie habla de romper hitos, de romper barreras y también en esta franquicia, en una franquicia que es histórica. Ojo, que voy a enumerar la mayor demostración de que LeBron James es el absoluto líder, oye, de estos Los Ángeles Lakers. Líder en puntos, tiros de campo, triples, tiros libres, rebotes, asistencias, robos. Simplemente hay un jugador que lo supera en una faceta, Jabal Magui, en esto de los tapones, donde Jabal Magui incluso es el rey de la NBA. Y por lo tanto, esta es la mayor demostración, señores, de que LeBron James es un líder. Por mucho que digan algunos que el señor LeBron James es un gran líder, es uno de los grandes líderes de la historia de la NBA. Y lo está demostrando. No podemos decir otra cosa. Hay que reafirmarse en lo dicho. Este tío es un líder. Los Lakers se van de fiesta. No, no, no. Bueno, no fue una fiesta de ese estilo, ¿no? De las que os pensáis que se montan en Hollywood. Fue una fiesta más bien de chill, tranquila, en la que acudió Ginny Bass y la que organizó Jabal Magui en la casa de Levi Strauss. Con un DJ, bueno, con muchos jerseys, como podéis ver en las fotos de Navidad. Una fiesta a la que acudió también Kyle Kuzma y LeBron James. Que se hicieron estas fotos con la owner, ¿no? De Los Ángeles Lakers, esa bellísima Ginny Bass. Buena fiesta junto a Ginny Bass, tranquila, ordenada y que hace ver que los Lakers están más unidos que nunca. Y estas cositas, la verdad es que a veces vienen bien. Yo os estaba hablando de la retirada de la camiseta de Pau Gasol por parte de Los Ángeles Lakers. Era una vieja idea, según salió prácticamente de Los Ángeles Lakers. Ya se hablaba y ya se preguntaba si eso iba a ocurrir en alguna ocasión. Pero Pau Gasol vuelve a ser protagonista. Vuelve a ser protagonista por unas declaraciones donde le preguntan qué opina de la llegada de LeBron James. Y él habla muy claro de determinadas circunstancias y del entorno, del entorno de Los Ángeles Lakers. Ojo a las declaraciones, ¿no? Si tienes éxito con los Lakers serás amado por siempre. Pero también hay tensión, presión y drama como en ninguna otra parte. Hay docenas de medios de comunicación que están constantemente buscando una historia. Depende de quién eres y de qué estás hecho. Pero si tienes éxito es dulce. No hay nada como eso. No hay nada, señores, no hay nada, como dice Pau Gasol, no hay nada como ser de Los Lakers. Pero sobre todo no hay nada como ser líder de Los Lakers y sobre todo tener éxito en Los Lakers. Eso lo vivió Pau Gasol, no siendo líder, siendo segundo hombre o hombre más importante al lado de Kobe Bryant. Y por lo tanto él lo sabe bien. Él consiguió dos anillos. Justamente en eso, en eso está ahora LeBron James. En ser líder sobre todo, pero sobre todo en traernos anillos. Si lo consigue, oye, será amado para siempre. ¿Será retirada esa camiseta de LeBron James en la cima o no? ¿La de Pau Gasol será retirada o no? No lo sé. Me lo puedes poner en comentarios. Lo que es, desde luego, es que el propio Pau Gasol se lo reconoce a LeBron James. Este equipo está en esa tesitura y LeBron James también está en esa tesitura. Habrá tensión, habrá drama, como dice el propio Pau Gasol. Pero desde luego, si las cosas salen bien, seremos todos muy felices. Eh, tú, tú, sí, tú, el de por ahí, infectado a Los Árgeles Lakers en español. Mándanos tu vídeo. Tío, queremos formar el mayor vídeo conjunto de toda la comunidad de Lakers en español diciéndonos por qué eres de Los Ángeles Lakers. Cuéntanos tu historia. Pero, oye, queremos toda vuestra ayuda. Somos lafiebre arroba gmail.com Podéis mandarnos vuestro vídeo. No más de 30 segundos y en formato horizontal. Así que si eres de Los Ángeles Lakers, por favor, contamos contigo. Sin más, se despiden Adrián Rodríguez y Pichurruas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, infectados! 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 Gracias por ver el video.